La solicitud del colegio médico que pudimos coordinar una reunión con mi persona para poder ver el proyecto de ley 142 que ya estaba en la Cámara de Diputados que ya fue devuelto a la comisión, un proyecto que fue aprobado justamente en mi semana regional el cual por falta de consenso no pudo ser aprobado en el plenario y ahora como va a volver a ser tratado en la comisión de la Cámara de Diputados se ha pedido la presencia de los representantes del colegio médico para poder elaborar un buen proyecto de ley La Comisión Nacional de Salud, particularmente el colegio médico califica ese proyecto como un atentado a todos los profesionales en salud es por esa razón de que nosotros le pedimos reunirnos al señor presidente de la Comisión de Salud y Deportes para poder aclarar la situación que la ley 3131 está vigente, la ley 3131 garantiza el ejercicio profesional de todos los médicos además garantiza la atención médica al pueblo boliviano por esa razón es que nosotros la defendemos, esa ley que este proyecto de ley es un atentatorio a todos los profesionales en salud porque nos meten a un solo saco como vulgarmente se dice y por otra parte no ha sido consensuado este proyecto de ley con las partes pertinentes atenta a ese proyecto en la desaparición de todos los colegios de profesionales particularmente el colegio médico de Bolivia rechazamos categóricamente este proyecto de ley repito porque atenta a los colegios de profesionales además estaría abrogando la ley 3131 que garantiza la atención médica al pueblo boliviano gracias 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 gracias